Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra comunidad que busca la ayuda de Dios y de sus santos y de la Santísima Virgen María. Queremos por medio de oración ayudarte a tener solución a tus tribulaciones y problemas. Esperamos que este canal sea tu opción cuando te sientas agobiado. Si es tu primera vez en el canal, te invitamos a suscribirte y darle a la campanita. Así serás de los primeros en recibir notificación al subir una nueva oración al canal. Si la oración es de tu agrado, bendícenos con una manito arriba. Hoy vamos a realizar una oración que es muy poderosa para lograr un milagro inmediato. Es grande el porcentaje de personas que la han hecho y han encontrado ayuda pronta e inmediata. Te deseo que ese sea tu caso. Que tengas un bendecido día. Con el permiso de nuestro Señor Jesús, empezamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Padre amado, un nuevo día llega a mi vida y ya siento su grandeza y poder. Mi Padre, tú me permites gozar de cada maravilla que has creado. Me permites disfrutar de mi familia. Gracias por tu gran bondad, mi adorado Señor. Oh, mi Señor Jesús, mi amado Jesucristo, el ser más lleno de bondad y amor, mi Salvador y mi Redentor. Te pido, no me dejes solo. Ayúdame, apóyame en todas mis tribulaciones. Rompe con todo mal. Rompe con todas esas paredes llenas de obstáculos que tienen mi vida estancada. Abre mis caminos, libera mi cuerpo, dale a mi vida salud, prosperidad, otórgame empleo, lléname del amor de mis seres queridos. Mi Señor Jesús, ve delante de mí. Así irás abriendo toda puerta que se me cierre. Tú solucionarás cada situación estancada. Tú eliminarás todo obstáculo en mi vida. Mi Señor, dale triunfo a mi vida. Lléname de vida y salud. Y calma mi vida espiritual con amor y paz. Que mi hogar y mis seres queridos se desborden de amor y bondad por mí. Mi amado Jesucristo, quiero hacer llegar a ti esta súplica. Esta petición de un milagro inmediato. De un milagro inminente en mi vida. Pido esta súplica confiado de tu misericordia y amor. Mi Padre amado, dame la virtud de poder discernir entre lo que es bueno y lo malo. Ayúdame, Padre, a ir junto a ti de tu mano. Señor, no dejes que la vanidad, las modas, las maldades humanas de este mundo me quiten tu esencia y tu marca que llevo en mi alma. Gracias, mi Señor, porque puedo empezar el día en tu presencia. Estoy aquí ante ti para entregarte todo mi ser y mi corazón. Porque sé que tú me llenarás de felicidad y amor. Tú eres lo más grande y poderoso. No me desampares en este proceso que es la vida aquí en la tierra. Quiero estar bajo tu presencia. Gracias por tus bendiciones. Aunque yo me olvide de ti, tú siempre estás dispuesto a ayudarme, a escucharme. Qué bendición, tú siempre estás ahí para mí. Gracias, mi Padre, porque tú, aunque yo caiga, tú me sujetas y me levantas y me llenas mi alma de ánimo de seguir. Siempre me dejas vivir en tu gracia. Me llevas de tu mano hasta la meta de victoria. Y con la bendición que soy llevado por ti. Pido a Dios, tu Padre, por su gloria y por tu amor. Tenga piedad de mi grave y urgente situación. Y tome en cuenta esta gran necesidad. Hacer súplica en este momento con mucha fe y seguir oración. Mi Dios, por el gran nombre de tu Hijo Jesucristo. Por la salvación de nuestras almas. Por tu amor hacia toda la humanidad. Te pido, escuches mi súplica y me des apoyo y solución. Pido que sea de tu voluntad y de tu gloria. Mi Señor, siembra en mi alma repudio y rechazo hacia todo lo que sea pecado. Hacia todo lo que ofenda a mi Dios Padre. Mi Señor Jesús, intercede ante tu Padre, mi Dios Todopoderoso. Y alcanzadme su misericordia, su caridad, su bondad y su total perdón a todos mis pecados. Mi Señor, pido para mi vida tu obediencia, tu humildad, tu mansedumbre, tu castidad, tu pureza de corazón, de cuerpo, de mente, de alma y de espíritu. Pido para mi vida, tu gran amor por los seres humanos y ese gran deseo de hacer el bien y de obrar milagros en todos nosotros. Mi Jesucristo amado, protégeme con tus amados ángeles, que me guíen, que me prevengan de todo mal, que sus alas sean mi escudo y que alejen todo mal de mi vida. Que mis caminos estén llenos de paz, de ángeles protectores y de tu amor, tu amor sin fin. Yo no me canso, mi amado Jesús, de joder, tu ayuda, de suplicar tu apoyo, de pedir me lleves en tus brazos. Báñame con todo tu amor y toda tu bondad. En este día bendecido, te pido, aleja todas las adversidades y obstáculos que se puedan presentar. Que tu poder infinito actúe en mí y me lleve al éxito y triunfo sobre todas las cosas. Jesucristo bendito, tengo toda la seguridad de que tú estás a mi lado. Perdona a mi Jesucristo, perdona a mi Dios Padre, a todos tus hijos que reniegan de ti, reniegan de tu amor y reniegan de tu fe, al no verse favorecidos por sus súplicas. Perdona a mi Dios Padre, perdona a mi Dios Padre, perdona a todos tus hijos que no respetan tu divina voluntad. Solo tú sabes que es lo más que nos conviene y que nos favorece. Mi amado Dios, tú sabes que es lo mejor para mí y sé nunca me fallarás. Mi Padre, yo en ti siempre confío. Yo solo creo en tu sabiduría y en tu amor hacia mí. Te doy mi más grande gratitud por todo lo que me has dado, por todo lo que me darás en este día y en toda mi vida. Mi Jesús Salvador, dejo en tus manos mis preocupaciones, dejo en tus manos mis súplicas y dejo en tus manos todos mis agobios y sé que me devolverás milagros, paz, tranquilidad y sosiego. Mi Maestro Jesús, acepto todos tus decilios. Eres mi dulce y mi más grande amor. No olvides hacerme cada día un mejor ser humano. Que yo vea la vida a través de tus benditos ojos. Padre amado, tengo sed de ti. Tengo sed de tu palabra. Tengo sed de tu luz. Tengo sed de tu energía. Todo eso es lo que realmente me hace feliz. Quiero proponerme a renunciar a tantas cosas materiales, a tantos apegos. Son cosas que lo único que hacen es alejarme de ti. Así yo, esté constante en oración por ti. Todo apego material desvía mis atenciones. Toda crítica humana, toda situación de juzgar. Solo me lleva a perjudicar a nuestro prójimo, mi santo y amado Señor. Con la luz de esta bella mañana, grito tu santo nombre, mi Dios amado. Te busco en cada rayo de sol, te busco en cada pájaro, en cada nube. Y te pido que tus oídos estén atentos a mi plegaria y a mi sincera oración. No dejes que nunca mi boca cometa el error de decir cosas que mi corazón no siente. Que yo solo sea instrumento de hacer el bien. Y te pido que en el sagrado nombre de tu Hijo, Jesucristo, bendigas mi día. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Recuerda difundir la palabra de Jesús. Comparte esta oración. No sabes a quién llegará en el momento más necesitado y te lo agradecerá por siempre. Por favor, si no te has suscrito, hazlo. Me ayudarás a seguir con el canal.